Mira mis ojos como cambian Hay algo urgente que te quiero decir Nunca había sentido algo parecido Como lo que siento ahora por ti Es tu sonrisa, esa calma Cuando encuentro solitos No pretendo darte mil rosas Pero sí puedo hacerte reír Necesito darte mi vida Te quiero solo para mí Dame esa oportunidad Te tanto anhelo para hacerte feliz Tú mi motivo, refugio y fuerza La que te me juzga por verte así Hablando de ti, siempre aquí estoy No tengo más temas sin el de tu amor Tu cara me lleva al cielo con Dios Extraño tu aroma, tu pelo y tu voz Mira qué hermosa cada día más Mira qué hermosa cada día más Te quiero solo para hacerte llegar Como la aguja en el mar Te encontré Siempre para ti Yo estaré Dame esa oportunidad Tanto anhelo Para hacerte feliz Tú mi motivo, refugio y fuerza La que te me juzga por verte así Hablando de ti, siempre aquí estoy No tengo más temas sin el de tu amor Tu cara me lleva al cielo con Dios Extraño tu aroma, tu pelo y tu voz Tu cara me lleva al cielo con Dios 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 Gracias por ver el video.